Música Bueno, estamos con Matías Fischer, técnico de la 4ª División de Camioneros. Bueno Matías, antes que nada agradecerte por la predisposición. Y inicialmente preguntarte por cómo vienen siendo los entrenamientos ahora con 4ª. Sabiendo que hay chicos que se incorporaron ahora y algunos otros que ya venían jugando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a poco también analizando a los chicos que se incorporan, un grupo grande de 4ª División. Adaptación los primeros días con el profe, bueno esta semana ya un poco más intensa porque la que viene tenemos campeonato. La verdad que vinieron bien los chicos, había un par que obviamente entrenaban o jugaban sus partidos. Pero bueno, entrenar acá con un profe y en campo no es lo mismo. Y está bueno que tengamos una base que es la medida que tenemos para esos chicos. ¿En qué cosas crees que deben de seguir ajustando? No, en varios aspectos. Lo que tratamos de llevar es una planificación en cuanto al nivel físico y técnico que se puede llegar a trabajar en poco tiempo. Aquí tenemos una semana para acondicionarnos en lo físico y ya la semana que viene es de campeonato. Así que lo antes posible tenemos que armar el equipo y que los chicos estén bien para llegar a lo que es el final del torneo. Bueno, ¿buscarán nuevamente ser protagonistas de lo que viene en este torneo nuevo? Sí, siempre, siempre. El club exige eso. La propuesta es ser protagonista siempre, pelear arriba, con un orden táctico, con una entrega física que tiene que estar a la altura de lo que ya le exige la categoría. Que es muy buena en cuanto a resultados y a la exigencia deportiva. Bueno Matías, el mayor de los éxitos en este próximo torneo que es avecino. Bueno, muchísimas gracias.